Antes de que la tecnología automatizase los procesos, era necesaria la presencia de diversas personas que realizasen la comunicación entre los trenes, las estaciones y el puesto de mando. Funciones, categorías que ahora mismo no son necesarias y han desaparecido. Los jefes de tren tenían a su cargo la vigilancia de la entrada y salida de viajeros, dar la señal de arranque y realizar la maniobra de apertura y cierre de puertas. Estas señales eran siempre acústicas. Igualmente, si se producía algún tipo de avería, tenían un silbato que se llamaba de boca para realizar esta comunicación. La categoría jefe de tren existe desde que se inaugura el metro hasta 1974. Las revisoras tenían a su cargo la vigilancia y control del cumplimiento por los viajeros de todas las normas relacionadas con el uso de los billetes que eran necesarios para utilizar el ferrocarril metropolitano. En noviembre de 1920 se inauguran los primeros ascensores de metro en las estaciones de Sol y de Gran Vía. Al frente de ellos se encontraba un encargado del ascensor que se encargaba de conducirlo accionando una palanca hacia arriba cuando querían subir y hacia abajo cuando querían bajar. Las taquilleras tenían a su cargo el despacho, control y cobro de los billetes, además de realizar todas las tareas administrativas relacionadas con esta materia. Para entrar de taquillera era preciso estar soltera o viuda, no podían estar casadas y si se casaban se tenían que ir a casa y en algunos casos, además de tener que presentar la documentación correspondiente para justificar su estado, tenían que haber realizado el servicio social obligatorio. Algo así como el servicio militar para los hombres que fue obligatorio para las mujeres entre 17 y 35 años, desde 1937 hasta 1978. Otra de las categorías que ha evolucionado con el paso del tiempo es la de los maquinistas. Como muchas otras, era una categoría ocupada únicamente por hombres, hasta que en 1983 Estrella Aranda rompe con los estereotipos de género.